Sí, pues la idea ahora, en la medida en que la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco ha quedado maltrecha, lo que se va a hacer es retirar también ahora mismo la estatua de la Victoria, porque se trataba de un conjunto de piezas escultóricas que tenía como objetivo invitar a la gente a ver la exposición y hacer esta reflexión global sobre la tolerancia con la simbología franquista, no solo durante la dictadura, sino también en tiempos de democracia. En el momento en que la estatua, en las condiciones en las que está, no puede cumplir esa función, pues ambas se retirarán. Ahora bien, la idea ahora no es simplemente esconder estas estatuas, no se trata de eso. Al contrario, lo que se va a hacer es documentar, porque en realidad existe registro de las intervenciones que se han producido en estos días, fotografías, etcétera, etcétera, e incorporar, digamos, este registro a la exposición como tal. Es decir, las intervenciones que se han producido en este día, incorporarlas como una reflexión más de la exposición sobre la impunidad del franquismo y sus efectos sobre el presente. A partir de aquí, los hechos que se producen son hechos que no estaban previstos, pero que se pueden entender. Se pueden entender porque hay una herida abierta, porque la impunidad del franquismo persiste, y por tanto, estas reacciones de rechazo que se han producido en estos días, bueno, son reacciones perfectamente comprensibles. Gracias.